Ahora que termina el año 2020, queremos grabar este video para agradecerles su confianza. En Perú Misterios trabajamos a diario para darles la mejor atención. Pero sin ustedes no podríamos. Queremos agradecer a todos nuestros clientes, socios, el gran equipo que conformamos, a nuestros seguidores, por confiar en nosotros, a nuestros clientes, por creer en nuestro servicio, a nuestros competidores, por obligarnos a ser mejores, por ofrecer algo mejor, y por supuesto a toda la familia Perú Misterios. Y Feliz Navidad. Queremos desearles Feliz Navidad. Felices fiestas y un próspero año nuevo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.